Hola, buenas, aquí Carrie, bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos a un vídeo de Summons donde me va a salir mono. Me voy a enfadar porque he tirado 242 diamantes en el último banner para buscar una simple mono por el tema de su skin y como me salga aquí, quizás me enfado. Mira esto, qué cosa más maravillosa. Quizás me enfado o no, a lo mejor no me sale y me siguen saliendo dupes de la loli científica, que la gente en el anterior vídeo de Summons me dijo, ¿quién es la loli científica? Pues la loli científica es esta señorita de aquí, es la loli científica, porque es una loli y es científica, que no tiene más lógica, es la loli científica. Entonces, bueno, estamos en directo mientras estoy grabando esto, por hacer un poco de spam, pues hago directos martes, jueves y sábados a las 10 de la noche, hora española, y los martes hago un directo extra, justo después del mantenimiento, bueno, pero yo a las 10 de la mañana, en Twitch, lo tendréis en la descripción. Vamos a tirarle. ¿Qué busco principalmente? Pues busco dupes de Valenti, no tiene otra. O si me sale Lilia, si me sale Lilia, joder, Lilia, Lilia no. Si me sale Istin, antes de los 10 Summons, dejo de tirar. Si me sale Istin en el 30 más 1, pues os coméis un vídeo de 2 minutos, pero es lo que hay. No quiero dupes de Lilia, porque la tengo 6 de 6, así que, bueno, dupes de Gelbra me vendrían bien, y del resto me da un poco igual lo que hay. Así que, venga, vamos a darle. Ahí, ahí, el hola YouTube del chat de ahí abajo. ¡Petabular, eh! Tenemos espada rota y nos ha parpadeado los ojos. Nos ha hecho ahí, ¡ay! Un pequeño guiño. ¡Furo Counta! ¡Vámonos! ¡Empezamos! ¡Madre mía! Me vais a odiar, porque en el mono ya habéis dicho, joder, ¿cuánto es ese R? Pues imagínate. Vídeo de 2 minutos, chaval. Joder, por favor que sea así. Por favor, que sea... Va a salir una mono. Es que va a salir una mono. Va a ser una cosa increíble. Primer multi, pum, mono. Veréis. Veréis. Primer multi, una mono. Primer... No, por Dios, eh. No, por Dios. Es el siguiente. ¿Qué tenemos por aquí de SSR? Va a ser un rico Gryamore. Gilzando. Tengo el Gilzander ya atravesado. O sea, el Gilzander ya lo tengo... ¡Oh! Clavado la... ¿Cómo se dice? La espinilla. Hostia, no sé hablar. Plastillita. Vale. Esta derrota tenemos otro... ¡Uh! ¡Madre mía! Todos los SSR se están volando, eh. Mira, pum, 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 pum. Ahí, ahí. Así van los SSR, chaval. ¡Ay! SSR es por personajes de mierda. Esto es el 30 más uno, eh. Como salga aquí, va a salir mono. Es que va a salir mono. No quiero a mono. No quiero a mono. Quiero una East Team. Es que dejo de tirar aquí y va a ser el mejor vídeo de Summons de la puta historia. Tenemos un fake out. ¿Dónde estará el fake out? ¿Qué hacer es tú? ¿Dónde está el fake out? ¡Dámelo el fake out! ¡Dame a East Team! ¡Dame a East Team en el segundo multi! ¡Dámela! Joder. ¡Qué decepción! ¡Qué putísima decepción! Tenemos a Hawk. Tenemos a Espada Rota. ¡Madre mía, tú! ¡Las animaciones de SSR! ¡Ah, bueno! ¡Te me cuidas! ¡Furu Counta! Vale, tenemos por lo menos un Meliodas o una Elizabeth. ¡Métete la diga, tú ya sabes por dónde! Vale, pues otras es... ¡Madre mía! Luego los comentarios de YouTube son... Pero tío, ¿cómo puedes tener tanta suerte? No sé qué. Yo desde el banner de los Vayne, la suerte de Carrie cambió. La suerte de Carrie cambió. He hackeado el juego. ¡BARO! ¡BARO! ¡El dab de la victoria! ¡Pasa las páginas! ¡Te quiero! ¡Detro hay waifu! Bueno, YouTube... Un saludo. Quería dupes de la loli científica, la verdad. La verdad, pero no voy a tirar nada más. Ahí está. Eh... ¿Multi 3? ¿Multi 3, no? O no, o 4. No, multi 3. Multi 3. No voy a tirar más. No merece la pena la Eastin tanto como la... Si hubiese sido Eastin verde, te diría... ¡Eh! Pa'lante. Pero no es Eastin verde, es la Eastin azul. Entonces, no voy a gastar... ¡Madre mía, tú! ¡Qué cosa más maravillosa de personaje! ¡Pues nada más! Hasta aquí el vídeo de Summons. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!